Música 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 Salió rando todo el juego Yo creo que en cierto modo es normal que me quite esa vida cierna Porque no estoy acostumbrado a ese ataque O sea, he jugado como 4 veces ese ataque, literalmente No he podido acostumbrarme aún al truco de esto Así que tengo que practicar ese ataque Me mareé por un momento Me mareé Fuck No me río Mejor no reírme, por dios Mejor no celebrar antes de tiempo, tío Vale Agni Schmeich No, Shane Fuck Va, no me quedan bombas, tío Me hubieran sido muy útiles luego, eh Lo digo en serio Vale Ah, shit Vale 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 No, no me quedan bombas, tío 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 ¡Fuck! Vale, muérete por favor Gracias ¡Uh! Casi me lo hago Casi me lo hago Sin que me mate ni una vez, tío Casi, casi ¡Toma! ¡Toma! Vale Ahora solo nos queda ¡Sakuya! ¡Para adelante! ¡Oh, shit! Tengo miedo Tengo muchísimo miedo No practicamos este nivel Porque no lo puedo practicar Si no me lo paso Básicamente El juego no te deja practicar niveles Que no te has pasado Así que estoy jodido Voy tan a cigas como la última vez Prácticamente, o sea Tengo mis recuerdos De lo de la última vez y punto ¡Fuck! Vale Modo bomba, gente Literalmente Vale Vale ¡Shit! ¡Oh! ¿Qué mirad es esto? ¡Imposible esquivarlo! No es imposible Solo Soy un Una Una persona asustada Nada más Vale, ahora Esa cuya Ah, la limpieza No va a ningún sitio La señorita Se enfadará conmigo ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Damn! Pensaba que me había arrinconado Vale, vale El truco es pasar primero Por ¿Cómo hago eso, bro? ¿Cómo ¿Cómo espera que haga eso? O sea, literalmente Vale, tengo que No, no sé lo que tengo que hacer ahí No sé lo que tengo que hacer Bro, por favor ¿What the fuck? ¿What the...? Esto no me lo he hecho nunca Esto no Podría este Podría este ser el fin del hombre araña A lo mejor me da una vida si la mato A lo mejor si termino ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Baja! ¡Baja! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oh, shit! Perfecto, vale Vale O sea, que vale la pena matarla Si no pierdo ninguna vida ¿No? Vale ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Shit! ¡Qué intenso! Vale, vale, vale ¡Morid! Bueno, ahora viene Sakuya, vale Este nivel al menos es corto Te está metido en el camino Sí, 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 sí Gente ¡Ah! ¡Cagué! Va, Sakuya Tengo que derrotarte O sea, literalmente Si no, tengo que empezar de nuevo todo el juego Y no, no quiero volver a empezar Vale Esta vez vengo preparado, Sakuya No, no creas que no O sea, literalmente Vale Club Corpse ¿Qué es Club Corpse? ¿Por qué había un reloj en el fondo? Eh, que... Ah, verdad Por eso había un reloj en el fondo ¡Oh, shit! ¡Oh! Oh, vale Y esto es una carta de hechizo O sea, si sobrevivo Me dan puntos ¡Oh! ¡Sí! Vale Ahora que, ahora que Ahora ataque normal Ahora ataque normal Ahora ataque normal Vale No tengo bombas ¡Oh! ¿Por qué tanta navaja? Por el amor de Dios, Sakuya O sea ¡Ah! ¡Puta madre! Tengo tres bombas Vale, por favor Luna Clock No, no ¿Qué es Luna Clock? ¡No! O sea, todo lo que termina en Clock No me gusta ¡Fuck! ¡Fuck! Vale Esto lo puedo esquivar De alguna ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vale Puntos 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 ¡Ah! No, no me da No me da los puntos ¿Usa bomba? Llega a usar No me acuerdo Vale Gente, voy a vencer a Sakuya Si venzo a Sakuya Puedo practicar este nivel Si venzo a Sakuya Podré practicar este nivel Todo lo que quiera Es lo único que necesito Practicar este nivel ¡Oh, shit! No me lo creo que vaya a vencerla A mi primer intento No, ni de coña O sea Tiene Va Tiene un truco bajo la manga La veo venir La veo venir Tiene un truco Este es el truco Manipulating doll Shit Vale Lo sabía Me ha alejado justo por eso Me ha alejado justo por eso Porque sabía que tiene un truco bajo la manga Vale Fuck Fuck No 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 Hija de puta Hija de puta Hija de puta Mira cuánto se ha quedado Mira cuánto se ha quedado Tiene Me cago en Ja, ja, ja Fuck Fuck No, fuck, tiene que coger los puntos, tío No, fuck, tiene que coger Y me quito Oh, vale, perfecto, ya lo pillo Vale, es más fácil así, o sea, literalmente Verás que por gilipollas por hablar Por hablar, me, 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 me pegan Vale Eh, 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 lo hace más rápido ahora, vale Leí en internet, vale, que lo leí en un comentario de YouTube Que el juego tiene un sistema de inteligencia artificial y depende de cómo de bien te vaya la partida Los juegos pueden ser más difíciles Así que si pierdo muchas vidas, Sakura puede ser más fácil Y si pierdo nada de vidas, puede ser un puto infierno Así que a lo mejor A lo mejor no es tan fácil esta vez No tan fácil, eh, bro Estaba muriendo O sea, no fue fácil Ay, lo que me dicen Me asusté muchísimo ahí, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada Es un ataque normal No me iban a dar bonus de todas formas Está bien, está bien Además así, agudizo el reflejo de las bombas O sea, cuantas más bombas use ¡Oh! Debo 5 vidas, loco Vale Me gustaría conservarlas Bro, ¿por qué estás tan cerca de aquí? Por lo que más quieras, vale Vale, gracias Colorful Rain Odio este ataque No tanto como el siguiente Pero lo odio bastante Eso sí, se ve muy bonito Vale Muérete Adiós Oh, mili Oh, vale Cinco vidas Ven aquí Ven aquí No voy a tener pie contigo Lo siento Oh, shit Mira qué joder Oh, damn Dejé de disparar porque se me cansó el dedo Llevo como 40 minutos con el dedo pulsado Necesito hacerlo sin bombas este, tío Lo siento Pero este necesito al menos guardarme esta bomba Para ¡No! ¡No! Por gilipollas Por gilipollas Ahora no tengo el max power, tío Fuck Necesito cambiar fase Necesito cambiar fase Ah, me está tirando mucho para un lado No No Fuck Fuck ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Estoy jodido A lo mejor puedo Vale, full power Nada, no sirve mucho Casi me mata ahí Por acercarme demasiado, tío Muérete Muérete por lo que más quieras Fatal esta, eh Me ha salido fatal esta, tío He perdido cuatro vidas En todo el puto nivel, tío Me ha salido perfecto Es que no he luchado tantas veces contra Pacho No he estado tanto con ellos, ¿sabes? Vale A mí me ha dado Vale Va, ahora Le tengo que pillar al tranquillo Al segundo boss O sea, no Al mini boss Al mini boss Al mini boss Vale Están aquí las hadas No No ¿En serio ya? Vale No 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 Tengo que bailar ahí, tío Ya es costumbre bailar en esa parte Es la hostia, esa parte, joder Dime que no, dime que esa parte no es la hostia Oh, oh, oh Fuck Shakuya, tú y yo Tú versus yo ¿Qué te parece la idea? Tú versus yo No pienso perder una vida aquí, o sea, no, no, otra vez no Shakuya, tengo Tengo planes contigo Y no son No son románticos esos planes, ¿vale? Misdirection Ah, mis ojos Joder Vida, 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 gracias Y no es así Ah He Mam, mam, pam, pam Tan, 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 tan Oh, 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 oh Vale Fuck No, no Y vosotros la bomba ahí Estaba nada a usarla, o sea Estaba nada, tío Fuck, fuck, fuck Necesito un milagro Necesito un milagro Necesito un milagro No, Necesito Gente Skill Shit, vale Va a grabar a usar el lunar clock O el como se llame No, primero venía el no sé qué clock Clock corpse Clock corpse Clock corpse A ver, voy a poner adelante Me voy a poner adelante para que Vale, ahora Me piro, ¿no? Sí, ahora me Me, me, me Oh Ahí tienes tu clock corpse Shit Vale, necesito todos esos puntos Luna clock Esto era No voy a decir la palabra con F Que es más ¿Sabéis? Es más easy ¿Veis? 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 Oh, 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 oh No me quedan vidas No me quedan vidas Nananana 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 Estamos en la situación de antes Estamos en la puta misma situación de antes, tío Shit Vale Manipulating doll ¿Me va a detener el tiempo? Sí Me lo va a detener Me lo va a detener Gente Si puedo usar las tres bombas Para no morir Y soporto cuatro ataques Creo que está No Oh Gente Esta es la última bomba que tengo que usar Vale No la quería usar, la verdad Pero Tuve Gente Sakuya 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 va a morir Sakuya va a morir Sakuya ha muerto Así que Me dejarás Ver a la señorita Supongo Ella es fuerte Pero quizás la señorita pueda Con ella aserciar a mí Creo Pueda que Pueda que Pueda que No voy a darle Porque una vez me salto un diálogo Sin querer Por hacer eso No me guinso Sacar este diálogo Ah Toma Esto Rain of blood Over Elysium Oh shit Vale La canción se llama De no sé qué Descendando tepes Leí en Leí en la wiki De Touhou Que 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 El demonio No voy a decir su nombre aún El demonio Que reside aquí En esta mansión No es originaria De Genso Kyo O sea Del lugar Ficticio Onde se desarrolla Todo Todo El juego Que está apartado Creo que está apartado De Japón Ahí no me acuerdo bien Donde está apartado Pero creo que sí Era de Japón Está apartado Está apartado Pero está en el mundo real Creo Si no recuerdo mal Si me estoy equivocando Que alguien me lo diga Leí que Eh Ahí está su huella Al menos te he hecho Malgastar una bomba Puedes callarte Adiós No me dio tiempo Leerlo Pero Al menos puedo hacerte Malgastar una bomba Como puedes callarte Y ir Dejarme en paz Sakuya No se cansa No se cansa De intentar humillarme Sakuya Lo siento Pero Le quedaba esto Le quedaba esto Gente En su último Fuerzo por matarme Sakuya Con sus últimas fuerzas Me ha impedido Ver a su señorita Pero eso no quita Que la haya vencido Eso no quita Que la haya vencido Con honor Vale Con mucho honor Esta ha sido Creo que La he vencido En mi tercer intento Creo La he vencido En mi tercer intento Porque Tengo He ido al Quinto nivel Cuatro veces en total Contando esta Pero La primera No llegué a Sakuya Llegué al mini boss Que es Sakuya también Pero no Estoy hablando de Sakuya en boss Estoy orgulloso De decir Que esta ha sido Mi mejor partida Hasta ahora Si Si Chicos en el próximo Episodio De esta Saga Tan bonita En la que me estoy intentando Pasarte ojo Quizás Y solo quizás Veremos Quien Es El demonio Que está intentando proteger Quien es la señorita Esa señorita La que Sakuya Está intentando proteger Y veremos Si es más dura Que ella Veremos Si es más difícil Que Sakuya Supongo que sí Pero no sé Lo que me espera No sé Lo que me espera Vale Si os ha gustado Este vídeo Dadle like Para hacernos saber Comentad lo que queráis Abajo Suscribíos Aquí va La campana Yo soy Maguda Un saludo Adiós Subtitulado Subtitulado